Enrique, el primero de la vianda Yo no sé si tengo un castillo de vivienda Pero no estamos estudiando Yo estoy, mira, aquí hace una semana que no hay una vianda No hermano, nos estamos muriendo de hambre hermano Nos estamos muriendo de hambre, brother Nos estamos muriendo de hambre, men Sí, está bien Y por qué no hay yuca y no hay boneato por el proteo ¿Cuál es el proteo? Ah, así mismo es Se le quitaron todos los bajeros, se le quitaron todo Así mismo es Así mismo es Así mismo es Ahí tiene toda la razón, Mauro Toda la razón Libertad de expresión Para que sepa Sigue transmitiendo hoy pa' ahora lejos Música de guerra Se acabó el invento A su función Que pinga Estoy de nuevo aquí No lo oye No toquen a nadie No toquen a nadie No toquen a nadie Gracias por ver el video.